Chicos, este chaval me ha inspirado para hacer un vídeo. Se llama Dólar Dorado. Actualmente tiene 525.000 seguidores. Y tengo que decir que si yo tengo un ordenador potente, tengo una tele en mi estudio, tengo lo que tengo, es porque me lo he currado, porque me he esforzado, porque he luchado por todo, porque he luchado por conseguir lo que tengo hasta ahora. Y bueno, algunos me dicen, mi madre, por ejemplo, me dice a veces que deje YouTube, que me olvide. Os voy a poner un poco de música mientras, para que penséis en ello. Mi madre a veces me dice que deje YouTube, que me olvide, mi familia me dice que lo deje. 5, perdonen, chicos. Mi madre me dice que lo deje, mi padre me dice que lo deje, todo el mundo me dice que lo deje. Ahí hay música tranquila. Vamos a bajarlo. De todo ambiente. Todo el mundo me dice que lo deje, chicos. Todo el mundo. Todo el mundo me dice que lo deje, chicos. Pero yo tengo claro, tengo un sentimiento dentro. Tengo algo dentro que me dice que yo voy a crecer muchísimo, que yo voy a llegar muy alto, chicos. Voy a llegar muy alto. Eso lo tengo yo clarísimo, chicos. Eso yo lo tengo más que claro, que voy a llegar muy alto, chicos. Porque en cosas de un año hay que hacer mil seguidores. Eso cualquiera no lo hace. Cualquiera como yo, que no soy nadie, no lo hace. Entonces, claro, chicos. Ahora, ¿qué hago yo? Tendría que cuestionarme si decirle a mis padres, oye, papá, mamá, voy a seguir creciendo, voy a seguir con YouTube. Mis padres me dicen que estudie, que deje YouTube de lado, que me ponga a trabajar. Pero ahora, ¿qué hago yo? Les digo, papá, mamá, no, voy a seguir con YouTube. O les digo, no, dejo YouTube de lado y me pongo a trabajar. ¿Qué hago, chicos? Es el tema. Pero yo tengo claro, tengo un sentimiento aquí, en el corazón, que me dice que YouTube está de mi lado. Chicos, ¿sabéis? Y esto no lo hago ni para quedar mejor a la gente ni para quedar peor. Al revés, os quiero quedar mejor, ¿vale? Pero tengo un sentimiento de lado que me dice que que todo esto va a traerme un beneficio. si no, a ver, yo lo hago porque me gusta, lógicamente, pero tengo claro que esto me va a traer un gran beneficio en un futuro. ¿Sabéis? Y y yo no lo hago por el beneficio, que también lo hago por el beneficio, pero lo hago por el beneficio de sentirme bien yo conmigo mismo y sentirme bien con los vídeos que hago, chicos. Todo el mundo me dice que lo deje, que me olvide, que YouTube no da beneficio, que YouTube no trae nada bueno. Pero, chicos, a las pruebas me remito. Son 76.000 visitas y ahora accederemos a mi canal y lo veremos. Chicos, son 76.000 visitas las que tengo, que no son pocas. Son muchas, muchas visitas, muchas horas de sacrificio. Muchas horas sacrificándome aquí para conseguir visitas, horas de reproducción, visualizaciones, de todo. Que, por cierto, me has ayudado aquí que flipas. En fin, son muchas horas de sacrificio, muchas horas consiguiendo lo que yo quería. Vale, chicos, y ahora no me voy a dejar porque lleguen dos personas y me digan que déjalo que eso no te da de beneficio. Inténtalo tú, inténtalo tú llegar a donde he llegado yo, a los 1.150, casi 1.150 seguidores, a las 76.000 visitas, a las 530 horas de visualización. Inténtalo tú, intenta llegar tú a ese rango que estoy yo. Inténtalo, échale dos cojones y llega ahí. Inténtalo, tío, inténtalo. Inténtalo. Quien me diga que es imposible que eso no se pueda conseguir, intenta tú llegar ahí. Inténtalo con dos cojones. Cuando llegues a donde he llegado yo, me hablas y me demuestras que ahí no se puede llegar, pero entonces llega. Llega y demuestra que no se puede llegar porque todo el mundo me dice, repito, que lo deje. Todo el mundo me dice que lo deje, pero nadie ha llegado de los que conozco, nadie ha llegado a donde he llegado yo y quien no me dice que lo deje, que me dice sigue y sigue y sigue y sigue están más o menos equiparados como yo. Porque saben que se puede. Porque saben que esto no es imposible. Esto no es imposible. Se puede llegar. Lo mío es un blog o una videolección o algo diario. Es mucho esfuerzo diario, chicos. Es mucho esfuerzo diario. Mucho. Es esforzarse a diario para conseguir algo. Para conseguir un mínimo esfuerzo, un mínimo sacrificio y conseguir algo mínimo diario. Es mucho esfuerzo diario. Es mucho. Chicos. ¿Vale? Y cuando no te meten una reclamación, te meten un strike, cuando no, ¿sabéis? Entonces, chicos, de verdad, intentadlo vosotros. Os recomiendo que os metáis a YouTube. Que hagáis vídeos, que hagáis cosas, que os mováis. Pero no digáis simplemente, no, 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 salte de YouTube. No me digáis directamente eso. No, intentadlo vosotros. Con papeles aquí de, pues mira, tú tienes mil suscriptores, yo tengo dos mil. En una semana. Inténtalo. Y no digas, no, salte de YouTube. Inténtalo. Inténtalo. Intenta conseguir dos mil suscriptores en un año. Yo tengo mil cincontocinca, casi. Intenta conseguir tus dos mil en un año y me callarás la boca. Si lo consigues, me calla la boca. Mientras tanto, chs, calladito. ¿Vale? Porque los dos mil suscriptores no se consiguen fácil. y los mil tampoco. Las setenta y seis mil visualizaciones que tengo yo, que por cierto, lo voy a enseñar, bueno, es que tengo la música, pero bueno, que da igual, confiar, podéis mirar la información. Las setenta y seis mil tres mil tres treinta y cuatro visitas que tengo yo no se consiguen fácil, chicos, no se consiguen fácil, son muy difíciles de conseguir y yo las he conseguido. Así que, chicos, de verdad, de verdad, ir a por todas. Luchar por vuestros sueños. Mi sueño es el youtuber y yo voy a por todas, voy a por todas, chicos, voy a por todas, voy a por todas. Y el que diga que no se puede es un pánfilo. ¿Vale? Hay que ir a por todas en YouTube, hay que ir a por todas. Luchar por todo, luchar por lo que uno quiere, luchar por sus motivos, por sus luchas, por sus peleas, por luchar, luchar por todo y darlo todo en YouTube. YouTube es una lucha constante, YouTube no es pelear, YouTube no es conseguirlo, YouTube es YouTube y YouTube es muy difícil de pelear y te van a tumbar seguidores y te van a tumbar visitas y te van a tumbar likes y te van a tumbar de todo. Pero tienes que seguir luchando, tienes que seguir luchando porque YouTube es una pelea constante y quien lo intenta, ahí es quien no lo consigue directamente, quien no lo intenta directamente no lo consigue. ¿Vale? Porque hay que intentarlo, chicos, hay que intentarlo. Porque la fama no es fácil, la fama no es fácil, chicos. Si no lo intentas es cuando directamente no lo consigues, si no lo intentas. Hay que intentarlo, chicos, hay que intentarlo. Chicos, de verdad, no juzguéis, no juzguéis, porque si juzgáis, seréis juzgados, chicos. Pero antes de juzgar, intentarlo con papeles, decir, mira, en un mes 76.000 visitas que tienes tú en un año, me callo la boca. Pero no vayáis juzgando, porque yo tengo en un año 76.000 visitas y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Cuando logres vosotros lo que tengo yo, opináis. Mientras tanto, calladitos, calladitos todos, ¿vale? Pues chicos, suscribiros, activad la campanita, dejad un like, y nos vemos próximamente. Hostia, me ha crecido el brazo, mirad. De tanto esfuerzo que he hecho, me ha crecido el brazo. Para los que opinan mal. Mamá, te quiero. Gracias por apoyarme. De tres reyes. Amigo, te quiero un montón, tío. Saray. Amén, sí.